El primero de los tres pasos de las siete palabras se trata del paso del Señor de la Divina Misericordia, un paso bellísimo de unas líneas magistrales que este año viene por desgracia con algunos elementos de menos ya que recordemos que durante la cuaresma fueron sustraídos del almacén donde la hermandad guarda este paso, ¿no? Sí, además es una imagen interesante porque se ve perfectamente o se puede apreciar como la talla original de Felipe de Rivas después la remodeló Ortega Brú, le abrió las zancadas, le dio más dinamismo. Es un paso de plata que sigue la innovación que en su momento llevó a cabo Cayetano González en la hermandad de Pasión. Cuando Pasión perdió su paso, se planteó hacer uno nuevo y en vez de seguir los modelos imperantes hasta entonces, por ejemplo el paso del gran poder de Francisco Antonio Gijón, pues optó por un paso de plata. Y la Siete Palabras también hizo lo propio, un paso de plata que, bueno, como tú bien decías, ha sufrido la acción de los cacos, como se decía antiguamente, ¿no? De los ladrones, muy triste lo que ha pasado en ese sentido, pero aún así la hermandad se ha sabido sobreponer y ha puesto la cofradía en la calle y está luciéndose en esta noche de miércoles santo. Ahí tenemos el primer tramo. Yo recuerdo cuando el primer tramo iba, cuando salió este paso, cuando se recuperó este paso, el primer tramo iba vestido de túnicas moradas, de color morado. Y el primer año incluso iban vestidos como de curas, porque iban vestidos una especie de túnicas de monaguillo y las primeras túnicas eran moradas. Eran cuando las tres túnicas de los pasos, de los cortos de los tres pasos, eran distintas. Eran distintas, sí. Porque la primera era morada, la segunda era los conocidos como... Los rabanitos. Que son los que estamos hablando, que es la túnica más antigua que se conserva en la Semana Santa de Sevilla y la tercera era una túnica de capas que se quitaron hace poco tiempo, desde mi punto de vista, de forma muy correcta, porque ahora ya hay una uniformidad, una única uniformidad en todos los hábitos nazarenos de los tres pasos. Hoy además estamos viendo la Semana Santa, yo la llamo en tecnicolor, la Semana Santa en color. Hoy hay una variedad cromática en las distintas cofradías, incluso dentro de una misma cofradía, y hay diversos colores, como vamos a ver después en los panaderos. Aquí se observa esa amplitud de la zancada del nazareno, del Cristo, de la Divina Misericordia, de la hermandad, de las siete palabras que se modificó, esa zancada. La Divina Misericordia La Divina Misericordia La Divina Misericordia Vuelta a la Divina Misericordia La Divina Misericordia Uno La Divina Misericordia La seta de Andújar al Cristo de la Divina Misericordia hemos apreciado antes en uno de los planos que nos han ofrecido cómo en la parte de atrás del paso ya no están esas águilas que sí veíamos antes en la parte delantera. Son esos los elementos que desaparecieron. Uno de ellos que desapareció del almacén donde la hermandad de las siete palabras guardaba este paso. Ahí se está viendo ese concepto y esa idea que también son muy barrocos, que es el del vacío. El vacío también es muy barroco, aunque parezca mentira para aquellos que identifican este movimiento, esta forma, esta mentalidad, solamente con el horror vacui, con el miedo a la ausencia. Capilla Musical, el acompañamiento del primero de los pasos de la hermandad de las siete palabras, que viene también muy cerca de la Plaza de la Campana, desde la parroquia de San Vicente. Es un cuarteto de Capilla, no un trío. En este caso es un cuarteto. Esta es una imagen de Felipe de Riva, lo hemos comentado anteriormente, pero la que Ortega Brun modifica ya no solo la zancada, sino incluso la gubia pasa por el rostro. Cuando se ve de cerca esta imagen, se ve perfectamente los trazos típicos de la gubia de Ortega Brun. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nos acordamos en estos momentos de la Guardia Civil, del cariño que dispensan siempre a esta televisión, en especial de Franciferia, un escolta de la Guardia Civil que este año no está pudiendo prestar sus servicios por encontrarse imposibilitado. También nos acordamos de Rogelio, armado de la Macarena y Guardia Civil, y por supuesto de José Miguel, también Guardia Civil y hermano de las Siete Palabras. Va por ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!